Escenas como estas ocasionaron un gran descontento en la ciudadanía generaleña. Los pleitos que se registraron la semana anterior entre los taxistas y Cetaxis llegaron a extremos nunca antes vistos. Ante los acontecimientos en la policía de tránsito guardaban silencio como una medida para no calentar aún más el conflicto. Sin embargo, este jueves el jefe de la delegación de Pérez Celedón conversó con SNSUR Noticias y dio a conocer finalmente la molestia de las autoridades por la forma en que los transportistas llevaron sus roces a la calle. Lamentablemente la guerra se está dando en las calles donde no debiera, eso tiene que manejarse en las autoridades competentes, judiciales o administrativas donde corresponden. Lamentablemente el hecho último que tuvimos que fue el viernes, por parte de nosotros teníamos coordinaciones con fuerza pública directamente para la que era la atención de cualquier colaboración, se dio así de esa manera, llegó fuerza pública. Tuvimos una situación particular con el tema de los taxistas, yo soy partidario de que si se está dando una agresión contra algún oficial de cualquiera de las instituciones que representamos y la ciudadanía tiene a bien ayudarnos, en buena teoría, pero ese día no había ninguna agresión, estábamos ya finalizando más bien los procedimientos. La colaboración que pedí por parte de la policía de tránsito fue hacia la fuerza pública en todo momento, que son los principales entes para restaurar el orden. En la policía de tránsito se defendieron de los cuestionamientos de ambos sectores del transporte de personas, pues por un lado los taxistas denunciaron que los oficiales no realizaban los debidos controles para regular a los C-taxis que al parecer circulan sin permisos, mientras que desde el sector de C-taxis alegan que los oficiales de tránsito están siendo influenciados por los taxistas para realizar los operativos contra ellos. Ante esto, ¿de qué lado está la policía de tránsito? No, a final de cuentas no son ni de un lado ni para el otro, la evidencia es clara, nosotros estamos de parte de la legalidad, se sanciona cuando hay que sancionar, cuando se ubica algún vehículo en una prestación de un servicio de manera ilegal, las órdenes, nosotros cumplimos con un programa de operativos institucionales que se llama POY y entre los cuales vienen lo que son los controles de todo ese tipo, lo que es el servicio ilegal, el mismo transporte público y otros controles más que se hacen que son de nuestros jerarcas superiores, a final de cuentas las órdenes son recibidas de parte del departamento de operaciones policiales y a través de los compañeros o las jefaturas de la regional, entonces ellos son los que nos dan las órdenes, en ningún momento ningún gremio de este tipo nos da orden y de mal. En el tránsito están gestionando con los oficiales del grupo de operaciones especiales para realizar de manera más efectiva los controles en carretera, no solo contra taxistas o setaxis sino también contra piratas y hasta autobuses.